¿Qué tal hermanos? Sean muy bienvenidos a un podcast más avanzando en este tiempo de sembrinas. Hoy nuestro hermano John Piper nos va a hablar respecto a algo digno de cantar. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el podcast número 22. Hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así que el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Dice así, este es el pacto que después de aquel tiempo haré. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8 del 4 al 5, 6 y 10. Aquí vemos que la Navidad significa dos cosas. Primero, significa que el Antiguo Testamento es una sombra de la realidad. El templo, los sacrificios, el sacerdocio, las fiestas, las leyes dietéticas, eran una sombra de la realidad en el cielo. Esa realidad es Jesucristo y su obra como sumo sacerdote, así como nuestro sacrificio y nuestra adoración. En segundo lugar, significa que Dios hace que la realidad de Cristo sea real para nosotros mediante la obra del nuevo pacto cuando escribió su verdad en nuestros corazones. Dios se mueve poderosamente en nuestros corazones y mentes para vencer nuestra resistencia ante la belleza de esta realidad. Él escribe su voluntad, la verdad de que Jesús es real, en nuestros corazones, para que podamos verle como realmente es, para que confiemos en Él voluntariamente, para que le sigamos libremente. Recordemos que Dios es justo y santo, y está separado de los pecadores, pecadores como tú y como yo. Este es nuestro mayor problema en la Navidad, y en cualquier otra época. ¿Cómo podremos permanecer ante la presencia de un Dios justo y santo? No obstante, Dios es misericordioso y ha prometido en Jeremías 31, hace aproximadamente 2,500 años, que algún día Él haría algo nuevo. Dios reemplazaría las sombras de la realidad del Mesías. Además, también escribiría su ley en nuestros corazones, para que no fuéramos movidos a amarlo exteriormente, sino que lo amáramos y confiáramos en Él desde nuestro interior. Esa sería la salvación más grande que pudiera imaginarse, si Dios nos ofreciera la realidad más grande y disfrutable del universo, y luego causara que pudiéramos verla para poder disfrutarla libre y placenteramente. Y, hermanos, esa sería una historia de Navidad digna de cantar. Y es eso exactamente lo que Dios ha hecho. Así es, hermanos, Dios nos ha traído a Jesús para poder visualizar, tocar y plenamente disfrutar lo que es la grandeza de su poder y realidad. Jesús es Dios. Jesús prometió que vendría a rescatarnos. La promesa está desde el Antiguo Testamento, donde Él nos restauraría. Y esta promesa se cumple, no a través de construcción de templos, no a través de las fiestas, no a través de ritos. Se construye a través de nuestro Señor Jesús. Jesús se realiza, la observamos, y es perfecta y admirable en la persona de Cristo. Cuando Él nace, nace también la resolución del problema que teníamos. ¿Cómo? ¿Cómo podremos permanecer ante la presencia de un Dios justo y santo? Hermanos, espero que esta época de sembrinas los estén acercando cada día más, no solamente a la fecha del nacimiento del Señor Jesús, sino al Señor Jesús, a la realidad de su ser, de su Deidad. que la luz del Señor, que la verdad del Señor, resplandezca en sus corazones, que sea escrita en cada uno de sus corazones. Muchas gracias por acompañarme, y espero me puedan acompañar el día de mañana con un podcast más. Bendiciones para todos, y hasta mañana. Bendiciones para todos, 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 Bendiciones para todos,